Muy buenas, quiero empezar este vídeo igual o de la misma manera que la anterior que grabé de cambiar el cardan a los 80.000 kilómetros quiero empezar de la misma manera, dando las gracias a esta gente de BMW, BMW Motorrad que en estos 100 años que están cumpliendo en 2023 pues se están cubriendo de gloria en modo irónico, con un poco de ironía ¿Por qué? Bueno, decía antes en ese vídeo de hora y cuarto que había que cambiar el cardan a los 80.000 pero vamos a restar 20.000 kilómetros, hay que cambiar el cardan a los 60.000 vamos a ir hablando y detallando todo esto, empezamos con el vídeo Bueno, como siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha, esto se estará publicando dentro de muchos meses pero me gusta saber cuando se publique en qué fecha lo grabé hoy es jueves 26 de octubre de 2023 hace un par de días o tres pues grabé el vídeo ese sobre cambiar el cardan a los 80.000 kilómetros a revisión de los 20.000, bueno ahora repasaremos por encima ya eso y bueno pues con posterioridad a esa grabación, edición y programación si estáis viendo este vídeo que ya se ha publicado también pues me he enterado de otra cosa que me parece curioso también que haga un vídeo sobre ello y sobre todo, siempre lo digo, me gusta saber vuestra opinión qué opináis de esto que os voy a contar que obviamente no es para nada una invención mía es algo que está ahí, que BMW nunca ha hecho en 100 años y que lo va a empezar a hacer a partir de ahora a ver qué opináis sobre todo esto, si no estabais informado antes si estabais informados, si qué os parece, si tal me gusta saber vuestra opinión, comentarla ahí abajo con todo lo que os voy a contar bueno y como dije en el anterior vídeo y digo en todos mis vídeos pues mis vídeos son mi opinión personal que hoy en día parece que tener una opinión personal pues molesta a mucha gente y bueno pues te critican por ello y tal es una opinión personal eso por un lado, también podéis desplegar lo que es la descripción de este vídeo en el que también os detallo cosas y os adjunto enlaces enlaces de cosas que luego iré enseñando durante el vídeo con el ordenador ahora mismo estoy poniendo una voz en off con un fondo mientras estoy trabajando en mi BMW K75 de 1987 fabricada en Berlín Spandau en diciembre del 86 y bueno pues la restauración que hice y tal no bueno, eso pondré en la descripción algunos enlaces si queréis entrar, informaros más, etc. así que bueno, antes de empezar con la temática del vídeo sabéis que me gusta dar un pequeño rodeo que luego al final tiene relación con la conclusión final con qué está pasando ahora con BMW por qué saca ahora BMW todo esto todo lo que voy a ir detallando anteriormente va a tener relación con lo que veremos al final pero bueno, vamos a partir de la base de una serie de cosas, ¿vale? mientras hablo iré dejando fotos para que veáis bueno, ya la foto la he dejado también en otros vídeos pero tiene relación con lo que vais comentando en esto y con lo que veremos al final bueno, vamos a empezar partiendo de la base es que BMW lleva 100 años fabricando motos desde el año 1923 con la BMW R32 entonces bueno, pues BMW siempre ha publicitado el cardan como un elemento que no necesita mantenimiento de hecho esta publicidad es la que la compara o como que critica una cadena no chain, no travel o sea, no cadena, no problema no hay claqueteos, no hay que engrasar esto certificado por BMW eso, ¿no? ahí lo veis, igualmente en esta imagen de un par de imágenes pero esta en concreto de una BMW K100RS 16 válvulas ya con paralever 100 caballos, ¿no? bueno, y muchas mejores respecto a las anteriores K100, 8 válvulas y K75 en esa imagen si ampliamos la parte inferior derecha veremos que dice sistema en negrita abajo sistema de transmisión cardan y paralever más cómodos y seguros sin mantenimiento BMW hasta ahora o hasta hace muy poquitos meses o un año o año y medio como mucho tras 100 años llevando fabricando motos con cardan siempre ha publicitado el cardan como un elemento libre de mantenimiento o sin mantenimiento partimos de esa base por lo que aunque BMW siempre ha tenido motos que han roto el cardan ya sea por potencia a partir sobre todo de las K100RS 16 válvulas de esos 100 caballos pues ya con el paralever doble cruceta ya se empezaron a ver algunos cardan más rotos el cardan nunca había sido un elemento publicitado como sin mantenimiento y que tuviese que formar parte del mantenimiento de una moto BMW incluso llegando a tener que sustituir sustituir lo que es lo que estamos hoy día después de 100 años entonces vamos a seguir repasando algunas imágenes más si quieres ser feliz bebe si quieres ser bueno por un día bebe por un año cásate y por toda la vida pilota o comprate una BMW eso a día de hoy pues habría que cogerlo ahí entre comillas no creo yo primero quieres una motocicleta luego quieres una BMW pues no sé hay gente y no soy yo el que lo digo lo ha dicho mucha gente antes que yo que dicen que BMW BMW Motorrad dejó de ser BMW en 2005 otra gente dice que en el año 2000 no sé bueno es tan buena moto como parece pues a raíz de todo lo que yo os cuento en mis vídeos sobre todo relacionado con motos modernas aunque las antiguas también fallaban tal incluso tengo vídeos de fallos en la BMW serie K yo tengo una K pero no no digo que todo es bonito de hecho tiene muchas cosas que no son bonitas en ese vídeo recojo muchas cosas y tengo pendiente en la cabeza hacer un vídeo de qué me gusta y qué no me gusta de la BMW K75 y más de uno se sorprenderá bueno y es que bueno es tan buena como toco parece pero el Cardam pues por ejemplo BMW podría mejorarlo con una escazoleta o cruceta desmontable con clip con engrasador y cada X kilometraje pues si quieres sustituye esa cruceta y tan feliz tú tienes las crucetas y no tienes que cambiar el Cardam por completo pero bueno y eso no es nuevo esto de unas crucetas desmontables si conocéis otro tipo de vehículos maquinaria agrícola 4x4 etc sabéis que esto ya existe pero de hace decenas de años no es nada nuevo igual que no es nada nuevo un fuelle entre el basculante y el grupo trasero que tenga unas bridas que no sean que no sea que tenga un fuelle que no sea que te lo puedan quitar sin ningún tipo de brida ni nada o un tipo de brida especial con unas medidas que tiene BMW BMW anteriormente a esto tenía un fuelle especial con unas bridas metálicas que siendo un pelín cuidadoso esas bridas eran de por vida luego sacó una brida de plástico que obviamente cuando hiciese algún mantenimiento o lo que sea pues tenía que romper las bridas de plástico era una brida de un tamaño especial por lo que tenía que ir a comprarla así o sí casi a BMW y bueno pues ya últimamente desde hace tiempo pues es un fuelle que si quieres pues ya con la mano lo coge y te lo llevas así que fijaos la evolución así que como digo vamos a repasar una serie de cosas antes de ir con la temática de este vídeo a mí me gusta hacer los vídeos así los veo más completos más detallados y más ordenados no voy a ir directamente al grano un vídeo de dos minutos que no enteráis de nada no aporto nada no me gustan esos vídeos tan rápido y tal que sí que esos tienen más visita y tal pero no es mi estilo total anteriormente un vídeo de una hora y cuarto prácticamente hablando de cambiar el cardan a los 80.000 y revisarlo a los 20.000 hablando ojo de la R1300GS en este vídeo vamos a hablar de los modelos 1250 algo que hasta ahora no hacían falta y que a partir de ahora parece que sí pero bueno en ese de la 1250 perdón de la 1300 pues esa imagen que os dejé de sustituir el árbol cardan a los 80.000 la revisión de los 20.000 tenía relación también la queja del software de la caja de cambios para el cual anteriormente ya había hecho un vídeo de las 250.000 motos que tenían que pasar la campaña de la caja de cambios incluso incluía una carta que se ha preparado en un post para una queja BMW ibérica por un cambio de prestaciones en el motor que suaviza la entrega de potencia etc algunas personas estaban comentando eso y se había preparado preparado una carta también la junto aquí y también en ese vídeo de la campaña de la caja de cambios hablaba incluso del desgaste de los árboles de levas que también han sufrido algunas motos con poco kilometraje bueno pues otra cosa que hacía en ese vídeo de hora y cuarto de cambiar el cardan a los 80.000 hablando de la 1300GS es que me metí en la página de BMW Motorrad y bueno actualmente solamente existe la GS a secas no existe todavía la Venture cuando se esté publicando este vídeo quizá ya hayan sacado la Venture o quizá no bueno no sé actualmente no existe estamos jueves 26 de octubre de 2023 otra cosa que hacía repito me metí en esa página de BMW Motorrad cogía una BMW 1300GS básica porque no existe la Venture y le ponía cosas que yo consideraba y bueno pues el presupuesto inicial de esa básica con el presupuesto final cuánto costaría así que bueno eso repasando un poquito vamos a seguir repasando un poquito más es que la verdad me da un poco de pena porque recuerdo a mi amigo Ignacio de Motoboser que en paz descanse hablando de Ignacio padre Motoboser sigue adelante con Ignacio hijo que lleva el taller de hace años y siempre bueno pues se acercaba a su BMWR 90S muy orgulloso me la arrancaba me decía que le había hecho esto que no sé qué sitio donde había ido por Europa Marruecos Portugal y me decía siempre lo decía 200.000 kilómetros y me decía Cardan original embrague original siempre estaba orgulloso de su moto y bueno pues me decía eso Cardan original embrague original el que había trabajado para la marca desde hacía 50 años veía lo que estaba pasando con la marca a día de hoy y prácticamente se echaba las manos a la cabeza en fin me da un poquito de pena eso él ya no está desde final de agosto de este 2023 pero bueno siempre que pasa alguna cosita así con BMW me acuerdo de Ignacio lo feliz que estaba con su BMW y lo que me decía Cardan original embrague original fijaos y suena porque la moto la sigue teniendo el hijo como un reloj esa R90S hoy que hablaba de esa R90S con 200.000 kilómetros con Cardan embrague original que decía Ignacio mítico pues mientras hablo os dejo un vídeo de fondo de una 1250 HP no sé qué historia que no llega a 7.000 kilómetros y fijaos el Cardan como lo tiene en fin un desastre no sé dónde se habrá metido ese hombre con esa moto pero tampoco es normal que esa moto en 7.000 kilómetros tenga el Cardan y toda esa zona como lo tiene fallos de material fallos de aislamiento de esa zona no sé pero obviamente todas las culpas no se le pueden achacar siempre al que compra una moto o al probador final que yo lo llamo antes le hacían cientos de miles de kilómetros a una moto antes de sacarla al mercado ahora parece que el probador final es el cliente que al final es el que compra la moto pero bueno parece que cambia la tendencia bueno ya que hablamos de campaña de fallos de fabricación errores etcétera bueno pues hablamos también del Cardan pues un vídeo que hice sobre 440.000 motos que estaban llamadas a la revisión del Cardan sobre todo versiones GS normales GS Adventure y RT versión autoridades porque por lo visto tienen mayor recorrido y suspensiones ahora después hablaremos también del mayor recorrido y suspensiones otra campaña bueno pues a que decía antes de las 250.000 motos etcétera que es para la caja de cambio un software y una queja que ya he hablado también que he comentado en el vídeo ese que subí hace bueno que graba hace un par de días para eso hay campaña pero por ejemplo no hay campaña para el árbol primario de la caja de cambio en muchos modelos boxer que se afecta sobre todo a las 1100 o 1150 pero también hay modelos 850 afectados etcétera no está todo detallado en muchos vídeos que hice incluso yo entre comillas sufrí entre comillas en primera persona un árbol primario de una caja de cambio de una 850 que se comió literalmente el estriado del disco de embrague eso BMW lo lleva saliendo hace 25 años y no ha sacado campaña para ello y es que no solo no ha sacado campaña sino que a día de hoy te sigue vendiendo el mismo eje primario con la misma distancia un fallo de diseño que cuando tú pongas ese eje y dentro de 20, 30, 40, 50 o 60.000 kilómetros lo que sea se volverá a comer el estriado de tu disco de embrague para eso no es que solo no ha sacado campaña de BMW sino que además no ha modificado la pieza además de ese primario en las cajas de cambio de modelos boxer entre comillas más antiguos más antiguos que la gente se ha tenido que pagar eso en su bolsillo pues BMW tampoco sacó una campaña con el tema este de los problemas en los alternadores de los modelos ya refrigeración líquida mejor dicho refrigeración mixta boxer primero 1200 LC y después 1250 LC esos primeros alternadores estator encendido que colocaron la parte trasera del motor porque el embrague ya es multidisco bañado en aceite en la parte delantera del motor y bueno pues para los problemas son alternadores esos primeros fabricados en China por lo visto pues habría que o había que separar motos del chasis abrir motor en fin y lo que antes te costaba reparar 1000 euros entre comillas que era el cambio del monodisco en seco hablando del embrague pues ahora ya te pasaba a costar 2000 euros el trabajo era mucho más engorroso etcétera y repito para eso BMW no sacó campaña BMW se tuvo que pagar eso perdón las personas se tuvieron que pagar eso en su bolsillo hablando del encendido o alternador en estas motos el primario la caja de cambio la otra la gente se tuvo que pagar eso de su bolsillo igual que el desgaste en los árboles de leva todo eso se lo tiene que pagar la gente de su bolsillo igual que el óxido en el cardan el óxido en el cardan antes que sacase la campaña pues tengo he leído gente que le decían en BMW ojo en BMW que ese óxido en el cardan era por lavarla con agua a precio tal y cual y se lo tenían que pagar ellos de su bolsillo el cardan que se oxidaba en la salida de la caja de cambio o en la entrada del grupo trasero se tenían que pagar ellos la reparación de su bolsillo un palier nuevo si el grupo estaba afectado pues el grupo también obviamente la mano de obra la grasa o la pasta taburax etcétera para todo eso BMW no sacó campaña ya cuando vio que se le estaban subiendo los colores pues metió la campaña esa de las 440.000 motos campaña que resumiendo brevemente era que tú pedías cita ibas a BMW y si tu moto tenía 60.000 o más que los otros directamente te cambiaban lo que es el palier pero si tenías menos te hacían una prueba quitaban tu rueda trasera te ponían algo y según la vibración que diese pues te cambiaban el palier o no eso si tenías menos de 60.000 y si o si te talabraban el basculante por la parte inferior te hacían o te hacen o siguen haciendo un taladrito un agujerito y ahí te metían una válvula tipo pico pato válvula que puedes comprar en Aliexpress por menos de 2 euros entonces incluso mucha gente o alguna gente he leído alguna gente he leído que saliendo de BMW cuando llegó a su casa había perdido esa válvula pico pato incluso otros pusieron silicona de junta alrededor de esa válvula por si las moscas luego alguien también preguntaba por ahí si esta nueva 1300GS trae de serie ese taladro en el basculante y la válvula pico pato porque es una solución que es una chapuza cuando BMW siempre ha sido número uno en ingeniería en desarrollo etc es una chapuza esa solución pero bueno resulta que si yo no he visto la 1300GS en vivo pero resulta que si que la 1300 trae esa entre comillas solución hecha en la parte inferior del basculante y esto lo digo repito sin haber visto una sin haber visto fotos de la parte inferior de una solo por un comentario o algunos comentarios que hay en ese foro de moto BMW de aquí de España y es que bueno las BMW siempre han sido muy caras por lo general más caras que el resto de motos incluso hice un vídeo de una K100 RS 16 pálvulas que un propietario la compró nueva y tengo un Excel de todos los gastos desde aquella época desde la compra de la moto el extra de la ABS que eran sobre 700 euros de aquella época la moto 2 millones de pesetas prácticamente en fin todo detallado lo que le costó las maletas lo que le costó el soporte el Toskey el Toskey un montón de cosas hasta lo que le costó los cambios de neumáticos desde aquella época ya llevaba hecho con esa K100 pues cerca de 400.000 kilómetros no hace unos cuantos años así que las BMW siempre han sido mucho más caras no es algo nuevo de hoy así que una moto en 1991 que costaba 2 millones de pesetas actualmente en 2023 finales las motos van ya camino de los 30.000 euros o ya en los 30.000 euros por eso el que se piense reparar barato una moto BMW que se lo quite de la cabeza hay mucha gente que yo me han escrito incluso y he hablado hablando de las K que conozco bueno compro una K por 1.100 euros por 800 900 euros me gasto 200 300 euros y ya la dejo fina no sé qué y yo pensando por dentro no sabes dónde te estás metiendo no sabes dónde te estás metiendo bikes made weight moto hechas raras es lo que entre comillas dicen al otro lado del charco a las BMW siempre han sido motos más raras que el resto y eso es reparar barato una moto BMW quítatelo de la cabeza siempre siempre sale más caro que claro es que lo fácil es comprar una moto lo difícil de verdad es mantenerla el mantenimiento hacia es donde de verdad te la metes lo fácil bueno fácil entre comillas es comprar una moto y más aún cuando tenemos con BMW aunque muchas muchas marcas ya sabéis que lo han copiado o entre comillas copiado el Select que es una financiación propia que no es nada nuevo de BMW ya deja una imagen de una K75 Metropolitan año final del 91 principio del 92 por algunas características de esa Metropolitan de la imagen aunque esto el BMW lo lleva aplicando años anteriores el Select no es nada nuevo Finance BMW Leasing o BMW Leasing a Finance es una financiación propia que me voy aplicando 30, 40 o incluso más años no es nada nuevo el Select algo de ahora ya BMW lo lleva aplicando hace muchísimos años pero con otro nombre igual que tampoco es nada nuevo que BMW tenga humo y que también han copiado otras marcas con el paso de los años que BMW tenga una grandísima cantidad de accesorios originales tanto para las motos como para los pilotos yo incluso tengo un vídeo del año 86 de bastante gordo además de un montón de extras para motos y pilotos y lo tenía BMW ya año antes estoy hablando del año 87 que es el libro original de mi moto pero BMW ya lo tenía año antes así que fijaos cositas buenas de BMW que otras marcas han ido copiando con el paso del tiempo se han dado cuenta que hay un negocio obviamente tanto el tema de la financiación propia como la gran cantidad de accesorios pero bueno en este vídeo hemos venido a hablar aquí hemos venido a hablar del Cardam del Cardam bueno pues tengo un vídeo de su ventaja e inconveniente etcétera porque es que el Cardam aunque mucha gente piense que es solo esa barrita que une el secundario de la caja de cambios con la entrada al grupo trasero un Cardam implica bastante pero bastante más de hecho puede implicar incluso desde el estriado del disco de embrague hasta el primario de la caja de cambios a toda la piñorería hasta la salida al grupo los dientes de dentro del grupo la salida hacia la rueda donde hay un retene etcétera en rodamiento todo eso forma parte del Cardam por eso si se entiende el Cardam como todo ese conjunto el Cardam es bastante más caro bastante más caro que una cadena y requiere más mantenimiento y una cadena te quedas tirado en un sitio aunque esto suele así como feo decirlo o fácil decirlo y se puede reparar un Cardam como te quedas tirado en un sitio ahí te quedas y da igual que bueno da gracia si está en carretera pero como está en campo tela y decía antes que BMW lleva aplicando esto del Cardam en las motos desde hace 100 años en un vídeo repaso el Cardam en las motos BMW desde el año 1923 con la R32 que era un Cardam al aire que mucha gente vio hace un año un par de años la BMW R18 esa enorme con el Cardam al aire y dijo innovación tal y cual eso BMW lo había hecho hace 100 años con la R32 y otros modelos bueno en ese vídeo repaso el Cardam hace 100 años como era el Cardam en los 80 como era anteriormente con las Boxer en los 60 y los 70 como fue a partir de los 90 como fue ya empezando los 2000 está todo explicado hasta el 2022 23 que grabé ese vídeo creo que es 2022 y hablaba al final ponía en interrogación calidades claro cuando hablaba de evolución diferencias y en interrogación calidades pues más de uno se puede imaginar el por qué está en interrogación lo decía antes también el tema de por qué no variar la altura a una moto que tiene Cardam y trae un amortiguador con una altura de serie hice un vídeo sobre ello refiriéndome a las K mucha gente se me tiró encima que ellos habían puesto un amortiguador más largo sobre todo en el tema de las K Ferraz sabéis que hay mucha gente que las levanta de atrás y yo dije que las K están hechas están pensadas con una altura amortiguador igual que otras motos con Cardam y curiosamente la tapa del cárter la parte inferior del motor que se puede montar en esas motos en otras motos ya no se pueden montar igual que los cilindros no se pueden montar etcétera porque forman parte del mismo bloque motor pues alguna gente se me echó encima la tapa del cárter va justo horizontal al suelo justo horizontal al suelo cuando levantan la moto de atrás la tapa del cárter obviamente pues queda también levantada y la zona de la bomba mixta queda más más hacia abajo que la zona que da hacia el embrague ¿no? pues eso mucha gente se me echó encima y ahora resulta tiempo después de haber grabado ese vídeo que los únicos modelos que están afectados por la campaña del cardan son los que tienen las suspensiones más largas fíjate que curiosidad la RT version autoridades y la GS GS Adventure ¿no? no afecta a otros modelos que también llevan cardan pero la cruceta no sufre tanto porque los amortiguadores no son tan largos fijado al final BMW me ha dado la razón en ese vídeo en el que algunos me criticaron ¿no? es que si comparamos el cardan de las motos alemanas con las motos japonesas el cardan de las motos japonesas por lo normal o por norma general está concebido de otra manera tiene otra estructura y es de otra manera ¿no? de hecho está explicado en ese vídeo de Japón vs Alemania o Alemania vs Japón motos con cardan ahí hago un dibujo en el que explico un dibujo así tipo vieja escuela en el que explico perfectamente cómo es un cardan de una moto alemana y cómo es un cardan de una moto japonesa para mí ojo que tengo una BMW conozco mi BMW y conozco otro tipo de BMW creo creo que ese cardan que por lo general usa motos japonesas está mejor pensado y sí que requiere muchísimo pero muchísimo menos mantenimiento que el de las motos alemanas ojo bajo mi punto de vista todo este vídeo bajo mi punto de vista y bueno pues ya para terminar más o menos este repaso pues no cardan pero también igual que decía antes que tengo un vídeo sobre las ventajas inconvenientes del cardan su mantenimiento etcétera ojo que yo desde hace 10 años llevo prácticamente haciendo vídeos beca en el que digo que el cardan necesita un mantenimiento BMW por aquella época decía que no BMW hasta hace muy poco ha dicho que no ojo pues igualmente de la cadena pues tengo un vídeo de la subventaja inconveniente su mantenimiento igualmente de la correa porque también tengo una moto que tiene correa bueno también tengo motos y he tenido un montón de motos con cadena y también incluso no tengo una moto con ese tipo de cadena pero la cadena M Endurance que sacó BMW que al principio todo el mundo alababa tal y cual sin mantenimiento y que ahora resulta muchísimo tiempo después de esa grabación de ese vídeo que lo grabé prácticamente cuando sacaron a esa cadena pues que resulta que sí requiere mantenimiento fíjate tú por dónde quizá no tan exhaustivo como una cadena entre comillas normal pero fíjate que sí requiere mantenimiento otra publicidad engañosa en este caso a través de BMW pues sí que requiere mantenimiento esa cadena M Endurance de hecho en la descripción de ese vídeo dejé un enlace donde comenta un montón de gente para que veáis que no me invento nada que sí que requiere mantenimiento esa cadena y es obvio una moto es un conjunto de piezas móviles que trabajan a distintas temperaturas que tienen distintos tipos de aceite valvulina refrigerante etcétera es ilógico decir que algo que está formando parte de una moto que además va a distintas velocidades y distintos tipos de terreno es ilógico decir que algo no necesita mantenimiento eso es quitarlo de la cabeza y mucho menos los tiempos que vivimos de usar y tirar así que bueno ahora sí vamos a empezar ya con la temática del vídeo resumiendo en las 1300GS en el plan de mantenimiento del libro de servicio o manual de usuario que te entregan cuando compres la moto te decían que a los 80.000 kilómetros hay que cambiar el árbol cardan a los cada 20.000 hay que comprobarlo lubricarlo y tal y bueno pues eso era con las 1300 repito pero ahora resulta que con las últimas 1250 ya Adventure que se están fabricando y vendiendo las que se fabricaron hace unos meses todavía no pero con las últimas últimas resulta que en el plan de mantenimiento en ese libro de servicio no te dice a los 80.000 sino que ya te especifica a los 60.000 ese cambio del cardan y sí o sí la revisión cada 20.000 así que lo primero que vamos a hacer es irnos a ese libro a ese vídeo de hora y cuarto que grabé anteriormente voy a leeros la descripción por si no la habéis leído y luego iremos profundizando un poquito más pues ya estoy con el ordenador se acabó lo de poner una voz en off con otras imágenes la fecha para que veáis 26 de octubre de 2023 jueves estamos en mi canal 850 vídeos 10.300 y pico suscriptores bueno pues algunas cositas de acá nos vamos primero como hice en el anterior vídeo a la sección listas de reproducción aquí bueno decía aquí abajo la lista bueno que se cargue esta lista de reproducción de la restauración de un K75 esta lista de reproducción de mecánica en K75 o K100 pero sobre todo que estáis viendo este vídeo si tenéis una 1250 o 1300 ya pues este tema del embrague puede servir a más de uno y sobre todo esta sobre el cardan aquí un montón pero un montón de vídeos cuántos vídeos tengo ya en esta lista del cardan pues 79 vídeos que se dice rápido aquí un montón pero un montón de vídeos sobre el cardan vaya todo lo que voy contando en vídeos que voy grabando pues hay un vídeo específico sobre ello hay un montón de vídeos sobre el cardan el último pues he comentado que lo grabé lo subí hace dos días y lo veis que dura casi hora y cuarto así que bueno repito jueves 26 de octubre voy a abrir este vídeo y os voy a leer la descripción porque poca gente se pone a leer la descripción de los vídeos pero bueno la quiero mortalizar aquí aquí se está reproduciendo este vídeo esto lo voy a parar porque no interesa que esté así voy a desplegar esto y os leo todo esto y aquí algunos enlaces ahí los tenéis bueno pues leyendo así brevemente BMW detalla en el plan de mantenimiento de la R1300GS que habrá que realizar un control visual y lubricación del árbol cardan cada 20.000 kilómetros y una sustitución a los 80.000 kilómetros o cada 80.000 kilómetros claro si le haces 160 obviamente tendrás que sustituirlo otra vez esto tendrá ya que ver con algunas cosas de este vídeo que estoy grabando ahora curiosamente no he comentado en el vídeo por saber la información a posteriori de la grabación edición en el manual de usuario de las últimas R1250GS que ya se están vendiendo entre paréntesis ya solo Adventure se especifica en la parte de mantenimiento que el cardan tendrá que ser comprobado y lubricado cada 20.000 kilómetros pero se tendrá que sustituir a los 60.000 kilómetros o sea 20.000 kilómetros antes que la R1300GS no sé si un cardan si el cardan de la R1250 será distinto al de la R1300 imagino que será distinto por eso el de la R1300 aguanta 20.000 kilómetros más bueno seguimos con ese kilometraje 60.000 kilómetros es con el que lo cambian sí o sí en la campaña del cardan 440.000 motos incluyendo el agujero en el basculante con la válvula pico pato vimos el cardan refiriéndome solo al palier BMW lo vende ahora después nos meteremos las páginas reales en BMW y veremos precios BMW lo vende para la R1250 a 952,34 euros ahora entre paréntesis por arte de magia entre comillas ahora dicen que lo bajarán más o menos a una sexta o séptima parte de ese precio luego iremos viendo sobre todo esto que estoy contando a lo que habría que sumar la grasa pasta especial que necesitas si haces tú el cambio sobre 23 euros los 50 gramos o la hora de mano de obra a 100 euros que está aquí en BMW Automotor Premium aquí en Malaga yo le puse una hoja de arreglaciones si te lo hace un concesionario que junto con la revisión de los 80.000 kilómetros 400 euros dicen que cuesta esa revisión no sé si más si menos eso es lo he escuchado de gente que tiene este tipo de motos por lo que bueno eso ahí está puesto sumar a un presupuesto entre comillas curioso y decía seguimos con otro párrafo me gusta explicar las cosas así detalladas por si alguien se quiere preocupar en leerlo es mi punto de vista es mi punto de vista como yo veo esto por cierto ahí se ve una rabasa Herbipanther de los años de final de los 80 muy muy principio de los 90 con su suspensión y todo tiene freno de disco bueno por ahí está freno de disco trasero pero mecánico obviamente esta marca siempre vendió el cardán como un elemento libre de mantenimiento y ahora 100 años después de su primera moto R32 1923 comunica esto yo por mi parte hacía ya bastante tiempo que contaba en vídeos que el cardán si era un elemento que necesitaba mantenimiento y como se hace obviamente está contado y bastante explicado en la lista de reproducción que graba anteriormente obviamente hay un montón de horas ya en vídeo sobre el cardán que tengo hecha material propio incluso en la página BMW Motos tengo muchos manuales redactados de mi puño y letra letra no de mi puño como la escribí aquí y ajuntando un montón de fotos también no solo hago vídeos también hago manuales que están en esa página durante el vídeo enseño también la queja que hay tras la instalación del nuevo software en la campaña la caja de cambios de la R1250GS y RT versión de autoridades 250.000 motos por cambio de comportamiento prestaciones del motor el escrito que se ha preparado sobre todo esto para enviar a BMW Ibérica mientras he hablado en este vídeo habréis visto ese escrito son 3 carillas y entro a la página BMW Motorrad para configurar a mi gusto una R1300GS a ver cuánto se queda con algunos extra eso ya lo he contado durante este vídeo y ahora ya la conclusión final luego estos enlaces bajo mi punto de vista detrás de esta revisión y cambio de Cardam a esos kilometrajes lo que hay es una campaña de marketing y política de empresas pero brutal brutal por lo siguiente no quieren que la gente que normalmente tiene un celo hay poca gente que llegue y pague 30.000 euros de la GS con su extra y todo al contado poca gente pues normalmente la mayoría la mayoría de la gente tiene un celo para todos los meses pues yo que sé 200 o 300 euros imagino llegue a más de 20.000 kilómetros que es los años bueno ahí lo pone 20.000 kilómetros en los años que dura la financiación o sea en esos 2 o 3 años 20.000 kilómetros lo que quieren es que entreguen esa moto o sea lo que funciona en celo que otra recompra te saca otra ya sabéis lo que quieren es que entreguen esa moto y saquen otra nueva financiada manteniendo así lo que consigue BMW con esto realmente es esto manteniendo motos nuevas con poco kilometraje circulando así te aseguras que los problemas sean menos y una mejor imagen de marca que BMW tras las 250.000 motos de la campaña de la caja de cambio y las 440.000 motos del Cardano pues la imagen de BMW entre comillas ha bajado un poquito ha bajado un poquito aunque volverá a ser la 1300 GS lo dije en este vídeo la que más se venda eso lo dije ya en la fecha que lo grabé y lo vuelvo a decir hoy seguro que volverá a ser la que más se vende por muchas cosas que expliqué antes en el vídeo así que manteniendo una mejor imagen de marca el problema real entre paréntesis y caro lo tendrán los que vayan comprando una R1300 GS usada con más de 23 40 60 80.000 kilómetros esos serán los que de verdad tendrán el problema porque la gente tiene un CELES que llega como mucho a 20 o 30.000 kilómetros como mucho en esos 2 o 3 años que tiene la moto y luego la entrega y se saca otra nunca llegará al final a estos 80.000 kilómetros y la mayoría tiene un CELES y la mayoría la cambia a 2 o 3 años por lo que aquí realmente poca gente hay que tiene una moto de esta y es único propietario le llevan hecho 200, 300, 400.000 kilómetros o 100.000 o 80.000 la hay obviamente pero la mayor parte llega por aquí que además es una revisión que también es cara yo que sé y la entrega y se saca otra así funciona el CELES por lo que los propietarios originales o incluso los segundos propietarios de la misma moto casi casi no llegarán a estos 80.000 kilómetros no tendrán que pagar un cambio de CARDAN bueno pues después de todo esto dejé una serie de enlaces para que veáis que lo que os cuento es cierto que no me invento nada aquí dejé una serie de enlaces todo esto la primero la lista de reproducción que tengo del CARDAN luego la queja de la campaña de la caja de cambios por cambio prestaciones donde está esa carilla de queja para mandar a la nueva Ibérica está aquí podéis entrar y lo veis luego de lo que trata este vídeo que estoy leyendo en la descripción o sea la GS 1300 revisión del CARDAN cada 20.000 y sustitución al 80.000 ahí está también enlace luego el hilo o el post de la R1300GS que cuando dejé captura en un vídeo que hice o en este no me acuerdo de unas capturas que tenía antes se llamaba vamos a especular con la R1300GS que dije había mucha gente que tenía una serie de deseos llamémoslo así con la 1300 y han sacado la 1300 y no tiene ni piña retroiluminada no tiene una pantalla TFT nueva no tiene no es 100% refrigeración líquida etcétera no hay mucha gente que entre comillas se ve un chasco además de la estética el faro ese con forma de X bueno pero volverá a ser la más vendida lo vuelvo a decir ojo dice mucho eso de tener un logo con la bandera de Baviera ojo con la bandera de Baviera no una hélice girando en el cielo a los dos lados del depósito dice mucho independientemente de que sea una buena moto una buena máquina su terelever su paralever su cardan su historia tal pero bueno que mucha gente se llevó un palo cuando vio la 1300 y ni era refrigeración líquida 100% ni muchas cosas más entonces a raíz de esto cuando ya sacaron la 1300 pues se volvió a crear un post titulado vamos a especular como antes se llamaba este vamos a especular con la R1300GS Adventure que a fecha de hoy repito todavía no la han sacado la página de MV todavía no aparece no la han publicado ni hay imágenes ni nada más depósito tendrá y algunas mejoras más con respecto a la básica así que bueno otra cosa que dejaba es lo que está tratando este vídeo que estoy grabando que también hay un post sobre ello y por eso me he enterado yo y me he decidido hacer el vídeo la GS 1250 y 1250 Adventure 2023 sustitución del Cardano a los 60.000 km y supuestamente parece ser que también esto se aplica en la R la RS y la RT ya no es a los 80.000 es a los 60.000 hay un post sobre ello ahora después iremos entrando en todo esto y luego ya desde hace tiempo pues esto que también hablé en el post o en el vídeo sobre el vídeo de las 440.000 motos de la campaña del Cardano seguimos con los Cardano oxidado ese post que se hizo hace 4 o 5 años que ya la gente se quejaba que ya llevaba años quejándose y pagándoselo de su bolsillo y que luego ya en 2022 verano o sea así o si 2022 verano pues BMW sacó la campaña por lo que todo el mundo se lo pagó de su bolsillo se tuvo que pagar se tuvo que comer esa factura con patata y obviamente BMW no le devolvió el dinero claro obviamente así que seguimos con los Cardano oxidado os podéis meter aquí también y luego también esto lo voy a abrir ahora mismo lo primero manuales para BMWK75 Nacho AKBS1 porque lo pongo esto aquí voy a meterme y os lo enseño porque aquí estamos ya manuales para BMWK75 tal porque me meto aquí justo aquí en la página 7 y justo en el comentario 302 este comentario me sirvió para hacer el vídeo de calidad constante en el tiempo que hice un vídeo que además dejé esta imagen en la foto principal de ese vídeo es un artículo en la revista antigua en el que aparece una R69S una R90S y una BMWK1 calidad constante en el tiempo y yo bueno pues me hizo gracia esto por lo que sucede en BMW a día de hoy y que sucede en BMW a día de hoy bueno pues aquí me puse después de esto puse luego te descuadra el asunto cuando te encuentras con estas cosas y un montón de enlaces seguimos con cardan osidado cardan profanado campaña MV cardan osidado con 19.000 kilómetros óxido en cardan inspección GS cardan con taladro cardan pegado por óxido otra llamada revisión 250.000 unidades rotura bueno revisión de la caja de cambios campaña actualización software caja de cambios bueno ahí lo veis rotura del cambio queja lo que decía antes por traspasar la campaña esto también en alemán parece bueno ruido de cilindro ruido de cilindro esto del alternador esto de la avería también alternador maldito alternador etcétera árbol de levas que el desgaste los árboles de levas en motos con muy poco kilometraje eso no es para nada normal de hecho en motos con kilometraje tampoco es normal el desgaste el árbol de levas campaña del árbol de levas pues como que no te lo tienes que pagar tú o tu bolsillo y lo ideal obviamente es cambiar todos los árboles de levas no solo uno así que bueno aquí igual el problema de freno trasero campaña de freno trasero problema de arranque tal bueno pues un montón pero un montón de enlaces queja conjunta excesivo calor que incluso alguien subió fotos que él o su pareja se quemó el pie derecho tenía una quemadura subió fotos problemas de calor encuesta calor tal 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 radio flojo la equier que la dejó tirado yo siempre que escucho xr y leo xr me acuerdo de la onda xr 600r una mítica moto así que bueno esto igual esto igual esto igual bueno pues todo esto por supuesto ojo concluyo todo esto con lo siguiente por supuesto ni todo es tan bonito ni todo será tan feo hace 3 décadas hace 3 décadas o más no había foro pero sí que muchas de aquellas motos de hace 3 décadas o más seguían rodando y aquí dejo el vídeo fallos modificaciones y mejoras de la bmw k100 k75 etc aquí está todo recogido todos los fallos que tuvieron está aquí recogido así que después de contaros todo esto cierro aquí de nuevo antes de pasar a esto que hay aquí nos vamos a meter en real o en bmw vamos a ver cuánto cuesta un cardan de la 1250 ahí si aparece alguna información de la 1300 que yo creo que no obviamente para saber referencias de la moto en mi caso la k75 o de otra bmw yo uso esta página luego el precio que te dice no es exacto pero yo luego el precio lo busco por otro lado así que vamos a entrar seleccionamos una moto obviamente y actual en mi caso con la k obviamente selecciono clásica pero aquí vamos a seleccionar pues 1250 por aquí como veis pues la 1300 no aparece así que vamos a seleccionar pues cualquiera de estas por ejemplo esta y 1250GS adventus la verdad esto no sé pero imagino que todas tendrán el mismo cardan seleccionado esta porque esta por ejemplo ponía THA de Tailandia a lo mejor esta me ponía BR de Brasil no sé esta me da la opción de Europa y Estados Unidos y la última que me sale ya no me sale más es fabricada en diciembre de 2019 vamos a seleccionarla ahora pues nos vamos aquí que se ve el grupo trasero eje trasero propulsión y guía trasera así que aquí estamos árbol cardan a ver cuánto cuesta el árbol cardan bueno aquí anillo árbol no pone no pone precio pero ahora lo que hacemos es que cogemos esta referencia que aquí te pone todos los modelos que comparten este cardan repito supuestamente habrá otra referencia porque el árbol cardan de la 1300 será otro y por eso supuestamente dicen que durará 20.000 kilómetros más cogemos esta referencia la copiamos en Google y aparecerá alguna página en la que nos dirá cuánto cuesta el árbol cardan bueno pues aquí estamos ya con esta referencia imagino estos serán usados aunque aquí pone nuevo pero vamos a entrar en esta página por aquí por ejemplo saco yo precio de recambio para la car que luego son iguales a los que te hice en concesionario bueno pues aquí estamos el mismo dibujo de antes lo veis y bueno pues aquí tenemos lo puse lo puse en la descripción que he leído antes 952,34 y aquí usado por 450 que me sigue pareciendo caro pero bueno vamos a mirar a ver si encontramos otra página bueno vamos a la siguiente vamos a abrir esta en esta página pues el precio que tenemos 938 o sea sobre si más o menos al final mismo precio con IVA tal bueno pues la referencia tal aquí tiene esa descripción y aquí bueno pues los modelos que comparten este cardan así que ya que sabemos lo que cuesta vamos a volver de nuevo a la descripción del vídeo anterior estamos en el vídeo anterior y en la descripción lo ponía antes ¿dónde está? aquí refiriéndome solo al palier BMW lo vende tal ¿lo veis? todo esto está en la descripción lo que ponía 952,34 y ahora ponía entre paréntesis por arte de magia entre comillas ahora dicen que lo bajarán más o menos a una sexta sextiva parte de ese precio ¿y por qué digo esto? ¿me lo estoy inventando? no ahora es cuando vamos a entrar a uno de estos enlaces no sé si este creo para contrastar opiniones por supuesto aquí veis farmacia de guardia de vez en cuando veo algún capítulo de eso me recuerda cuando yo era chico y lo veía con mi madre aquí salía una K75 y curiosamente encontré al que actualmente tiene la K75 que salía en farmacia de guardia que sigue circulando pues más de tres décadas después y además no está en mal estado está en buen estado sigue viajando con ella etcétera pues esa K75 sigue sigue viva así que abrimos aquí este post estáis viendo se creó el lunes estamos a jueves tiene ya dos páginas no sé cuántos comentarios irán pero bueno se abre para esto para evitar los posibles compradores de la 1250 la última que se están vendiendo ya que la sorpresa de esto ¿no? bueno entonces en este post ¿qué pasa? pasa lo que pasa en otros muchos que yo entre comillas critico aunque cada uno puede hacer lo que le gana que es que con todas estas cosas que te dice BMW que nunca ha dicho en 100 años anteriormente todavía hay muchos que le siguen tocando las palmas y riendo las risas ¿no? vamos para abajo por cierto antes de seguir para abajo abrimos esto fijaos nos lleva directamente este comentario de 1457 y esto ahí lo tenéis podéis leerlo esto resulta que alguien que ha comprado una 1250 AGS Adventure hace tres semanas con toda la ilusión del mundo motor robusta tal tan alabada y ahora viene tal que claramente a los 60.000 eso no 80.000 lo que estoy contando en este vídeo que ha comprado una moto con toda la ilusión y ahora ve que hay que cambiarlo a este kilometraje cambiar el cardan cosa que BMW no ha dicho en 100 años atrás ¿no? ya me puedes comer si quieres la cabeza el tema de que tiene suspensiones más largas que tiene 130 140 200 caballos me da lo mismo ¿cuántos vehículos hay con mucha más potencia con cardan? ¿no? bueno pues fijaos que decepción tal 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 ¿no? y entonces bueno pues aquí también la gente sigue comentando y bueno pues eso lo peor lo que decía es que encima hay compañeros que defienden la marca con uñas y dientes es vergonzoso lo que le está pasando a BMW en el año en el que cumple 100 años vergonzoso bueno volvemos volvemos al post anterior volvemos donde estamos vamos a ir bajando estos comentarios de la gente pues imaginaros pero lo que yo vengo a referir eh imaginado chicos tranquilidad también está preocupado tal más o menos más soplado que el precio irrisorio y lo que a mí nunca me gusta es defender tu marca cuando sabes que lo está haciendo mal y criticando otra o sea mucho menos que un kit de transmisión por cadena o sea a ti que más te da comparar el precio de un cardan ya sea barato ya sea caro con un kit de transmisión por cadena a que viene esto o sea las marcas que te venden una moto por cadena hace ya décadas que sabes que eso tiene un desgaste un cambio un mantenimiento etc BMW nunca te ha dicho que el cardan bueno hasta hace muy poco que el cardan tenía un mantenimiento y que y que bueno pues iba a tener que cambiarlo que era un elemento de desgaste igual que un kit de transmisión ojo eso yo personalmente pues no veo bien criticar a una Honda criticar a una KTM a una Ducati a las motos que tienen cadena en general porque tú tienes una BMW que tiene cardan y ahora BMW te está diciendo que el cardan si necesita mantenimiento y que va a tener encima que cambiarlo cada 60 o cada 80.000 kilómetros ¿no? tú tienes una BMW y tienes que criticar sí o sí yo tengo una BMW y critico sí o sí y si tuviese una GS 1350 a 1300 criticaría sí o sí a BMW me da igual aunque sea la moto que tengo porque es algo que BMW nunca ha hecho en su existencia y ahora sí está haciendo el tema de que sí necesita mantenimiento y encima sí hay que sustituirlo no me vendan la moto yéndote para otro lado para los temas que tienen motos con cadena si tiene una moto con cadena cuando te la compras ya sabes desde el primer momento que el kit de transmisión corona, cadena y piñón que se suele cambiar a la vez un conjunto de piezas que tienen un desgaste un mantenimiento y una sustitución el cardan por otro lado no lo era así que mucha gente saca los pies del tiesto como se suele decir con eso ¿se meten un poquito con BMW? no, pero es que las demás no sé qué no sé cuánto es como yo lo veo hay que ser objetivo y si tiene una BMW pues te tienes que quejar de BMW no a lavarlo con uñas y dientes como dice otro por ahí grabado y entonces esos comentarios de meterte con una moto que tiene cadena o de la cadena en sí pues llevan a cosas también como estas que alguien defendía o decía algo sobre la cadena que se rompía menos que el cardan y bueno pues aquí este comentario y otros más que hay pues vaya si se rompen y se elongan se alargan es normal y se rompen dientes de corona y piñón eso mira que yo llevo 30 años en motos con cadena no lo he visto jamás hay que ser muy dejado para que se te rompa una cadena una cadena no se rompa no se rompe porque sí cuando una cadena se rompe ya lleva bastante tiempo avisando que se gripa el eslabón que se nota que hay que tensarla más de la cuenta en menos tiempo verla como se va mellando o doblando los dientes los dientes de piñón y corona indican si la cadena lleva mucho tiempo con más tensión de la cuenta o menos en función de hacia donde esté así que bueno esta es una anécdota que cuenta y ni te cuento en campo lo digo si se mantiene la tensión correcta o un poco destensada bajo mi punto de vista es mejor incluso sobre todo en campo si se lubrica como se debe si no se lubrica en exceso etcétera una cadena yo creo que es eterna y aquí esta persona le responde a este que repito que hay varios comentarios metiéndose con las cadenas cadenas de hoy porque esto es una anécdota hace 25 años y hay más comentarios por anécdotas de cadena pero hace 30 años y un montón de tiempo cadenas de hoy las de hace 25 años no son las mismas ni de lejos platos y piñón igual seamos justos claro que una cadena se puede partir como cualquier pieza de la moto se puede partir pero mirándola por encimilla de vez en cuando tienes cadena para rato y su tensión su ubicación etcétera y también pues a lo mejor no siendo un poco cafre pienso yo pero vaya que yo hago motocross llevo haciendo motocross toda la vida no he roto una cadena en mi vida y mira que he estado horas de motocross y competí en campeonato de España en Danufía no he roto una cadena en mi vida y si se puede romper puede tener la mala suerte que te den la pierna que te haga un agujero incluso en el cártel pero es difícil incluso para peores cosas pues aquella imagen que dejé en ese vídeo principal de caída del cardan que rompía el basculante el tío de una hostia en fin un desmadre un comentario totalmente lógico de por donde van los tiros de este vídeo que en la BMW nunca se ha hablado nada del cardan y aquí lo estáis leyendo y el problema puede venir más porque BMW ahorre en costes como tantas otras veces por eso dejaba la interrogación en calidad en ese vídeo que dejaba antes del cardan en 1923 en 1987 en 2022 bueno la evolución del cardan la historia de BMW por eso la interrogación en calidad ahorrar en costes porque estamos en un foro de moto BMW que no estamos en foros de Honda ni de Ducati fijaos lo veis otra opinión de una de estas con cadenas en 1998 son opiniones de hace muchísimos años las cadenas han evolucionado una barbaridad una barbaridad igual que los platos o corona y los piñones entonces parece que las cadenas y los y los y los que va hacia abajo de hecho fijaos este comentario a raíz de lo que decía el otro que hace 25 años que las cadenas de hoy no son como las de hace 25 años cierto no son iguales ni los cargan ahora se sustituyen como un consumible la última cadena fue en 2008 una de ID 25.000 kilómetros se quedó elongada la verdad es que no he escuchado nunca eso y daba asco pero no partió vamos a buscar en Google que significa elongada vale lo que yo quería decir alargar estirar tal la verdad es que nunca he escuchado lo de elongada yo siempre he dicho estirada siempre se ha estirado la cadena es normal pero bueno sobre todo el primer rodaje de la cadena suele estirarse un poquito luego hay que tensar un poco y cada vez ya se va teniendo que tensar menos o cada más kilometraje pero bueno ya hemos aprendido algo nuevo elongada no lo había escuchado en la vida siempre he dicho alargar o estirar claro lo que decía la mayoría de los problemas de la cadena son por llevarla demasiado tensa obviamente y en campo mucho peor porque hay más recorrido de amortiguación y siempre va trabajando más el amortiguador entonces llegar la cadena incluso normal la tensión que te digan normal en campo yo siempre a la de motocross y la dominator también lo hacía y en otras motos siempre le doy un poquito más de tensión para que vaya contrarrestando el movimiento con el basculante cuando trabaja el amortiguador siempre un pelín de extensa en campo es aconsejable porque sufre menos la cadena el plato el piñón y todo lo que el juego de la caja de cambio el eje que sale hacia el piñón todo eso sufre menos llevarla tensa puede hacer que vaya sufriendo más incluso puede llegar a partir pero lo vuelvo a repetir no me canso llevando una correcta tensión incluso un poquito más si vas en campo mirando un poquito muy poquito la cadena tienes cadena de por vida obviamente se gastará pero no te va a dejar tirado no se va a partir ni nada no hay que tener miedo a eso no hay que tener miedo a eso como mucho que te ensucie la llanta pero vaya eso es el que echa 3 litros de valbulina a la cadena vaya pues seguimos bajando me da igual que este sea administrador o lo que sea en mi vídeo bueno pues yo lo comento porque en mi opinión ojo ¿no? confirmado precio de risa tal bueno pues eso aquí está esto y lo que antes hemos visto que costaba 950 euros aproximadamente el cardan ahora dicen que va a costar 121 dicen todo esto quiero yo verlo en una factura final de una reparación o de un cambio en un concesionario oficial BMW o en un taller siquiera todo esto quiero ver yo estos 120 euros aproximados cuántos se quedan al final pero vamos a seguir bajando esta persona alguien le comentaba que lo que decía el precio el material se dice a comprarlo el coste de la operación con mano de obra será bastante más una hora en BMW en Málaga son 99,80 la hora para moto 110 para coche o sea 100 euros para moto 110 para coche aquí dice ponle 100 euros más sigue siendo barato creo yo por lo que ya no serían estos 120 sino que serían 220 más un poco más se te va a 250 por 250 tienes kit de transmisión que te duran 40 o 50 mil kilómetros tranquilamente a poco que conduzcas bien y lo cuida un poquito te dura tranquilamente y además está a la vista sabes si hubiese que cambiarlo sabes si hubiese a partir algo lo que si es cierto que los kits de transmisión obviamente son más sucios pues porque van al aire y van girando y tal te ensucian la llanta es normal pero no pasándose con el engrase que yo me harto de decirlo en los vídeos la gente peca mucho de engrasar en exceso las cadenas obviamente con todo el tiempo que ha pasado las motos con cadenas todavía hay gente que no sabe cuándo tiene que tensarla cuánto tiene que tensarla etcétera que si un cardo además de ser más caro y requerir un mantenimiento complejo es más para vagos y para gente que no entiende de tocar su moto es como yo lo veo pero bueno un poquito coña y vuelvo a responder por cierto veo normal que la 1250 saca a 60.000 kilómetros y la 1380.000 porque a esta última a la 1300 se le ha mejorado el sellado de las gomas para que no entre agua esa goma de la que hablaba al principio que era una articulación que al principio iba con una con una abrazadera metálica luego tuvo una una abrazadera de plástico de plástico media especial luego no tuvo ningún tipo de abrazadera en fin que BMW podía haberlo hecho mucho mejor anteriormente estamos hablando de una goma que separa al basculante del grupo trasero no estamos hablando de un cohete que va a la luna en historia comenta otro con mano de obra IVA etcétera estamos hablando de 500 o 600 euros la cantidad asumible que no tirará a nadie para atrás 500 o 600 euros te compra 3 incluso pero 2 juegos de kit de transmisión completo grasa de sobra y te da para hacer 100.000 kilómetros con 2 kits de transmisión ojo cuidándolo y sabiendo llevar la moto ojo y mucho más fiable obviamente en una conducción por campo por supuesto que el Cardano claro comentario que si sumamos que la revisión de los 60.000 es de la gorda pues nos metemos en 1.000 euros tranquilamente y esto es cierto BMW siempre ha sido de motos de gente que le gusta poner maletas hace kilometraje y tal y esa gente bueno pues que hace un kilómetro tragamillas tiene que añadir un gasto alto cada 2 años en mantenimiento de su moto lo decía antes las BMW siempre han sido más caras y en ese mismo vídeo contaba ese mantenimiento a rajatabla de una K100 RS 16 válvulas calculado o llevado un Excel desde el año 91 mediados lo podéis ver ahí ya era muy 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 caro en aquella época y aquí esa persona pues dice esto fijaos tal 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 viene el concesionario efectivamente que cambia el Cardano cada 60.000 pero el precio es 240 incluyendo mano de obra e IVA o sea el mismo Cardano que ayer entre comillas ayer te costaba 950 euros ahora te cuesta 240 euros con la mano de obra y con el IVA entonces han estado timando a la gente todos estos años o qué pasa y fijaos las cosas tal el precio es asumible os parece asumible todo ese gasto aunque sean 240 que estamos hablando de 240 euros de todos modos entiendo que si uno tiene 1.350 la que no costa cambio de cardan en mantenimiento si alcanza 60.000 dentro de la garantía el cardan lo tiene que cambiar sin coste yo pienso que no que el cardan tendrás que pagarlo no creo que un cambio de cardan te entre sí o sí en garantía por haber llegado a los 60.000 ya te están diciendo ya te está diciendo BMW en el libro que te entregan con la moto que aquí hay un cambio no creo que te lo cubra una garantía no tiene por qué y fijaos lo que decía el árbol del cardan que durante todos esos años ha tenido ese precio pues ahora tiene este entonces durante todos estos años le han tomado el pelo a los usuarios poniéndole un precio de 800 y pico euros fijaos este por ejemplo compró la moto hace un mes y en el libro no aparece nada por lo que es de las últimas que se están fabricando imagino ya que se van a vender de las 1.250 que ya incluyen esto pero este por ejemplo la compró hace un mes o sea en septiembre o final de agosto quizás y no le incluía eso en el libro y aquí pues ya la gente pues se conforma lo dicho fuera de problema no pasa nada un gasto una pieza que 100 años lleva BMW diciendo que no tenía mantenimiento y que era de por vida tal y que hay moto con un montón de años circulando con su cardan original ahora te meten este gasto extra que hace un mes no era gasto extra porque incluso había una campaña para ello tiene un gasto extra y ya bueno pues ya la gente le da igual BMW pues genial son unas máquinas tío en otros modelos como la 90 esa barrita sigue costando 800 y pico euros pues no te lo explicas que en una haya que cambiar el cardan y te cueste 200 y pico y estas que tienen el mismo cardan prácticamente pues te cueste cuatro veces más y bueno pues comentarios este ya comentaba antes pero bueno comentarios que vienen a hacer referencia a lo que yo me refiero parece que asumís como normal que se tenga que cambiar el cardan cada x kilómetros por un fallo de diseño o calidad en el mismo sea barato o caro el precio de ahí no me meto vemos ya toda la vida haciendo motos con cardan y nunca ha entrado en mantenimiento tener ta 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 lo mismo que yo que te he estado comentando y trata este vídeo es lo que viene esto porque algo que siempre se ha vendido sin mantenimiento y siempre ha estado montado y entre comillas no ha dado ni un problema a día de hoy si que da problema y si que encima forma parte del mantenimiento de una BMW en fin inexplicable que pensáis vosotros comentarlo ahí abajo os da igual pagar cada miles de kilómetros 200 o 300 euros que al final no van a ser 240 euros ya os digo yo que van a ser más os lo digo ya y lo de meterse con motos con cadena es que no tiene ni pierna en cabeza tú cuando te compras una moto con cadena sabes que llegará a un punto que tendrás que cambiar el kit de transmisión y el kit de transmisión teniendo una herramienta básica y siendo un poquito hábil lo cambias en una hora una hora y media tranquilamente en tu garaje un cardan no lo cambias tranquilamente en tu garaje porque hay que tener unos conocimientos entre comillas más específicos una pasta que BMW te vende a precios de oro etcétera esto ya entramos en una cosa incluso legal porque claro tú has comprado una moto en la que en el libro de mantenimiento hablando de la última bueno de una GS que hablaba antes que compraron hace un mes una 1250 y el libro de mantenimiento te dice que no pone nada de cambio y ahora BMW te dice que sí ahí se puede haber un tema incluso legal en España que es un país de pandereta te toma como el pito de un sereno pero en otros países como Estados Unidos si esa persona que ha comprado ese vehículo y el libro de mantenimiento pone que no y la marca te dice que sí en otros países donde verdad y justicia pues seguramente esa persona no tenga que pagar lo que dice la marca seguramente que aunque el libro diga que no esa persona no tendrá que pagar esa reparación seguro vaya mejor lo que sea porque por ejemplo el desgaste de los árboles de leva para que aquí en España en Europa no hay campaña hay otros países como Estados Unidos creo que creo que sí hay campaña sobre eso fijaoslo como varía una misma marca de un sitio a otro el siguiente dice que una cosa el plan de mantenimiento manual de usuario y otra el plan de mantenimiento de taller pero claro es que estamos hablando del manual de usuario que te entregan con la moto no hablamos para nada de taller si una persona que no quiere llevar la moto al taller porque sabe cosas ¿por qué tiene que pagar por algo que no te lo especifica en su manual? o sea es que inexplicable una persona imaginaos que se compra 1.250 y no tiene ni siquiera internet algo muy raro a día de hoy muy extremo pero bueno no tiene ni siquiera internet no se entera de esto ¿qué pasa? la RT del 2021 no se ha falta tal y cual solo las policiales y ahora dicen ¿qué tal? cambiarlo que a 60.000 ¿qué quedamos? o BMW que quiso ahorrarse tal y cual también puede venir el tema porque la campaña del Cardan supuso un dinero extra bastante grande a BMW independientemente que a ellos le cueste el Cardan por ejemplo 100 y te lo vendan a 900 hay un margen de beneficio independientemente la campaña le costó un dinero y ahora con todo esto además de mejorar imagen de marca quieren ir recuperando ese dinero también pueden ir por ahí los tiros onda ¿para cuándo otra pan europeo? es lo que yo decía una cosa el manual de usuario otra el plan de taller pero claro esto si lo quitamos fijaos pues lo dudo imagínate que tiene el coche 30.000 kilómetros con tu libro y te cambian los árboles de leva porque la marca porque la marca ha dicho y que tienes que pagarlo en el libro otra cosa es que la marca detecte un fallo y haga una campaña asumiendo el coste yo desde luego esas lentejas no me las comía pues fijaos ahí temas legales ahí podría haber algo pero repito en España que un país de pandereta al final te toca a ti pagar la pasta seguro bueno y actualmente a esta hora de esta fecha ahí se ve el último comentario es el 56 en esta página segunda podemos ver alguno más del otro post que abrieron incluso voy a hacer una grabación de una mención que me hicieron el otro día que luego no me aparecía pero bueno se ve que me nombraron y luego borraron el comentario lo que sea y me aparecía aquí vamos a verlo también lo voy a grabar vea que me aparecía que esta persona que conozco de la queda de Alicante cuando fui en 2017 había citado mi mensaje en este post pero curiosamente luego yo lo abro y no aparece que me haya citado a lo mejor me cito y luego borro el comentario o lo que sea pero bueno esto es una persona que entiende de hecho tengo algunos vídeos en el que él es protagonista no sé si lo habrá visto o no uno de los cuatro que son de una restauración de una K100 y también tengo algunos de acoplar a una K100 RS-16 válvula el escape de una K75 incluso de esa misma K100 RS-16 válvula con 130 caballos más tengo vídeos sobre esas motos que esta persona es protagonista no sé si lo habrá visto o no pero ahí está inmortalizado cosa que él dejó una vez aquí hace a lo mejor 10 o 12 años yo lo he pasado a un vídeo y es que esta persona que sé que sabe bastante pues respondía a alguien aquí que hablaba del ángulo en el cardan en las motos BMW comparando aquí con una K no sé qué o que se metía con la K para defender la GS o algo así y fijaos precisamente el problema de trabajar con ángulos elevados un ángulo imaginaos que sale así el secundario de la caja aquí está la entrada del grupo a la caja y el cardan o el palier trabaja en este ángulo este ángulo del cardan en barra de transmisión se solucionó antes de la mitad del siglo pasado siglo XX inventando la junta homocinética que para quien no esté dispuesto pues no son más que dos crucetas cardan de las que casi todo el mundo conoce pero contigua y eso es así porque empezaron a popularizarse a más salva a los coches con tracción delantera su rueda gira a un ángulo podéis leerlo si queréis así que no es excusa que una moto BMW tenga suspensión más larga hablando en el caso de la GS GS Adventure o RT versión autoridades y dejar fuera de las campañas a la RT 90 la RT normal bueno la 90 la RT normal etc también se ha comentado lo de la potencia hoy en día hay coches tracción delantera que gestionan tranquilamente 300 caballos más y los árboles de transmisión que van a cada rueda no llegan al grosor del de una GS GS Adventure así que eso es lo que mi pobre mente no entiende que a estas alturas de la corrida BMW no haya sido capaz de fabricar un árbol así que evite problemas de rotura de la avería sustitución de una moza inédica hoy en día en el mundo del auto estoy leyendo atrás del móvil por eso estoy leyendo mal es testimonial en serie de 10 veces mayores unidades ta 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 no solo eso sino que tira por tierra argumentos lo de sin mantenimiento bueno eso no estoy leyendo bien por lo que estoy leyendo atrás del móvil pero este comentario responde a lo que ella está comentando bueno pues después de esto podemos volver aquí a esta descripción y podemos entrar incluso en lo que ya se está especulando aquí no porque ese pose tiene relación con este o con este mejor dicho lo que se va a especular o se está especulando con la 1300 GS Adventure este el administrador que ya estaba grabando comentarios suyos durante este vídeo ahí está ahí está en la anterior post que tenía de hecho aquí está aquí que se está especulando con la 1300 pues esto era lo que él esperaba aquí hablando del menor peso pesa 12 kilos menos pero en la versión normal han quitado el caballete han quitado lo de la asa trasera han quitado una serie de cosas que claro si quitas piezas realmente estás bajando peso pero no de la manera que todos queremos yo quiero que me rebajes peso pero incluyendo todas las piezas que la moto traía o que traía el modelo anterior ¿no? entonces no quites piezas para bajar peso eso entre comillas no vale ¿no? así que bueno pues peña iluminada no tal 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 así que vamos a especular con la 1300 GS Adventure aquí por curarse en salud pues ya nos ha hecho una lista con lo que él piensa que pueda tener esa 1300 Adventure ¿no? ahí está diferente en que pues tendrá el depósito traerá faros auxiliares y defensas de serie y algunos un par de detalles más como mucho como siempre se han diferenciado las Adventures de las normales depósito de más capacidad que no sirve para nada absolutamente bajo mi punto de vista defensas que obviamente teniendo un motor boss es por unas defensas también faros auxiliares que la gente lo usa para ir de día por aquí por la calle que lo he visto yo en fin eso ese post que hay ahí lo tenéis no sé si cuando se publique este vídeo jueves 26 de octubre de 2023 cuando se publique este vídeo ya en junio del año que viene o cosas así pues habrán sacado ya la Adventure no tengo ni idea pero yo creo que bastante pero bastante información he incluido ya en este vídeo dándole vuelta al cambio de Cardam en la 1250 con 60.000 kilómetros y en la anterior que hice con 80.000 kilómetros en la 1300 así que bueno termino ya de grabar por aquí con esto y desde ya volvemos a un vuelvo mejor dicho a una voz en off en la que ya voy a despedir el vídeo ¿qué os parece toda esta cantidad de información que he dejado durante este vídeo igualmente os dejé en la anterior ¿qué os parece que una marca que lleva 100 años habéis visto que todo lo que le he dado vuelta anteriormente al principio del vídeo al final tiene relación con lo que hemos estado hablando que una marca que lleva 100 años fabricando motos con Cardam ahora te diga que no que el Cardam es un elemento y que vendiendo motos con Cardam y diciéndome o promocionando el Cardam como elemento libre de mantenimiento así 100 años prácticamente y ahora te digan que no que el Cardam sí que necesita mantenimiento al menos cada 20.000 kilómetros y que hay que cambiarlo a los 60.000 que ojo cambiarlo a los 60.000 no significa que haga una revisión de 20, 40 de 20.000 o 40.000 kilómetros y no te lo cambien pueden sacarlo lo miran y te digan oye que esto está para cambiar que la cruceta está agarrotada que el estriado está corrido que no sé qué y te hay que cambiarlo con 20 o 40.000 kilómetros igual que gente le cambiaron el Cardam con bastante menos 60.000 kilómetros en esa campaña del Cardam solamente que ahí lo cubría BMW y ahora eres tú el que tiene que pagar de su bolsillo eso ojito ojito ¿qué opinas de todo esto? mi opinión que es personal obviamente y está plasmada de sobra durante el vídeo eso está plasmada durante el vídeo poco más que comentaros aquí en mi cuenta Instagram espero que haya gustado que no le moleste a mucha gente porque hay gente que tú dices tu opinión dice lo que para ti es la verdad y que mucha gente coincide contigo le molesta tu opinión y ya está y luego pues está lo que decía antes de la gente que defendiendo con uñas y dientes a BMW y riéndole las palmas y las gracias con cada cosa que sacan imaginaos te sacan la nueva 1300GS es un Vespino pintado de marrón caca y todo el mundo ojo esto es una maravilla no sé qué pues muchos dirían que es una maravilla y otros pues la criticarían porque que sea sincero eso es una mierda así que ya está igual que criticar a las motos que tienen cadena para defender tu moto BMW que tiene carga pues no estás comprando una moto con cadena ya sale desde primera mano que las cadenas los platos y los piñones si las coronas y los piñones necesitan un cambio cada X y que tú visualmente vas a saber cuando necesita ese cambio no te lo va a decir una marca a X kilometraje y que además es una operación que a pocas herramientas básicas y dedicándole un tiempo tú puedes hacerlo y si conduces tu moto como que conducirla estás pendiente de lubricar la cadena cuando toca no lubricarla en exceso darle la tensión cuando toca preferible llevarla un poquito destensada llevarla muy tensa para que no sufra incluso la caja de cambio pues la cadena te va a durar muchísimo más muchísimo más en proporción y su mantenimiento será más barato y su compra será más barata que un cardan eso te lo digo yo que no te engañen que son 240 euros con IVA tal al final es muchísimo más dinero y si hace bastante kilómetros pues son muchísimo más dinero en proporción pero lo he dicho durante el vídeo las BMW siempre han sido más caras que las motos o que el resto de motos en general y mantener una BMW siempre ha sido más caro que mantener otra moto en general así que sí no me enrollo más no quería hacer este vídeo largo pero otra vez se habrá ido una hora o cerca de una hora o más de una hora una hora y cuarto duraba el otro me da igual todo está plasmado aquí esto lo verá poca gente BMW no me lo promociona porque es un vídeo muy largo pero ya está todo está ahí y la escala de tiempo además siempre la he dividido en capítulos para que sepáis de qué voy hablando o va tratando el vídeo en cada momento mi cuenta de Instagram arroba nachoakbs1 espero que os haya gustado si no os ha gustado pues lo siento pero me gusta vuestra opinión comentármela ahí abajo qué opináis de todo esto podemos debatirlo comentarme ahí abajo qué os parece todo esto aún así después de todo esto ¿seguís queriendo una 1250 o una 1300? pues obviamente es una grandísima moto lo he dicho en el anterior vídeo las BMW son grandísimas motos con mucha tecnología simplemente que antes eran de una manera ahora son de otra ya está tú tienes tu dinero has trabajado por tener tu dinero te lo gastas lo que te da la felicidad si la felicidad te lo gastas te la da tener esto y toda esta temática pues me alegro por ti una barbaridad la verdad ya está cada uno hace con su dinero lo que quiere entonces ya sí por lo que decía en esa publicación la sección comunidad en una publicación que hice cada vez me queda más claro que tener una moto BMW en los años 60 70 80 90 incluso muy principio de los 2000 es mucho más o era mucho más que tener una moto BMW hoy o sea tener una BMW R75 barra 5 una BMW R90S una BMW R100RS una BMW R100S una BMW K100 una BMW K100RS K1 cada vez me queda más claro que tener una BMW en aquella época era mucho más y significaba mucho más que tenerla hoy y que la calidad habla por sí sola ¿no? bueno pues ya está ahora sí que sí pulgar en alto un saludo desde Málaga un saludo desde Málaga Málaga Málaga